Este es un avance de lo que verás en el próximo Cine Secuencias. Una reseña de la séptima edición del Mórbido Film Fest. Que este año invadió la ciudad de Puebla. Con exposiciones de horror. Luchadores enmascarados. Y una escalofriante selección de películas fantásticas y de terror. Nacionales y extranjeras. Además, el estreno de Milagro en Praga. Una coproducción México-Chicoslovaca con Aislinn Derbez y Dolores Heredia. Este jueves 18 de diciembre por Canal 22 a las 9.30 de la noche. Con su repetición los martes a las 11 de la mañana.